de la mañana 18 minutos al menos 65 millones de dólares movilizará el feriado de carnaval según la proyección del ministerio de turismo que prevé también que más de 700 mil visitantes recorran el territorio ecuatoriano autoridades de gobierno hicieron un llamado a cuidar las zonas que se visiten y al buen uso de la línea de emergencias 911 esta es una de las salas operativas del servicio integrado de seguridad ecu 911 que monitorea las cámaras de videovigilancia y atiende las llamadas de auxilio para este feriado de carnaval 5 mil 865 aparatos estarán activos de escala nacional en el eje costanero y en las ciudades que tendrán festividades como son ambato riobamba latacunga cuenca y también la frontera norte la frontera sur para eso vamos a estar con 2 mil 978 funcionarios están articulados 24 intendentes 211 comisarios durante los cuatro días de descanso del primer feriado de 2020 el ministerio de turismo espera a 725 mil viajeros que generarán un movimiento económico de 65 millones de dólares es decir el promedio de gasto por turistas sería mínimo de 88 dólares también tenemos una previsión de 61.7 dólares la tarifa promedio de los hoteles se va a ampliar el horario funcionamiento de domingo hasta igual amaneciendo lunes hasta las 2 de la mañana en locales regulados por el ministerio de interior y en aquellos que lo regula el ministerio turismo hasta las 3 de la mañana y el día lunes para amanecer martes funcionarán hasta las 12 de la noche el ministro del ambiente hizo un llamado a no arrojar desechos en playas y sitios turísticos emitido una política pública se le estamos entregando al presidente de ame nacional para que en todos los balnearios tanto de agua salada como de agua dulce sea obligatorio que las personas que realizan actividades comerciales tendrán aquellos un pequeño tacho de basura vamos a tener entre 200 y 300 voluntarios mientras que la agencia nacional de tránsito anunció un estricto control en las 62 terminales a nivel nacional y exhortó a respetar las leyes de tránsito en la 35 vamos a tener un carril exclusivo en el telepeaje de machache para los buses inter e intraprovinciales solicitaron el buen uso de la línea ecu 911 para evitar avisos falsos los operativos de seguridad ciudadana orden público y de carreteras iniciarán al mediodía de este viernes 21 de febrero la policía desplegará más de 49 mil servidores valeria villarroel medios públicos siete de la mañana 21 minutos carla arellano subdirectora ejecutiva de la agencia nacional de tránsito se encuentra ya con nosotros bienvenida gracias por acompañarnos buenos días muchas gracias y buenos días a todos los ciudadanos que nos ven el día de hoy bueno hemos visto en esta rueda de prensa que han ofrecido el día de ayer varias autoridades de distintas instituciones del país este trabajo articulado que existe para poder garantizar que este feriado de carnaval cuatro días de descanso sábado domingo lunes y martes se cumpla de la mejor manera que los ecuatorianos puedan disfrutar y podamos disfrutar de la mejor manera estos días de descanso correcto desde la agencia nacional de tránsito en coordinación con los otros entes de control nos venimos preparando desde hace más de un mes tenemos unas mesas de seguridad vial que las lidera el ministerio de transporte y obras públicas y en las que nos coordinamos con la agencia nacional de tránsito con la comisión de tránsito del ecuador con la policía nacional son invitados los los municipios y también el eco 911 entre otras entidades justo este día lunes tuvimos una reunión una mesa de seguridad para ultimar detalles y las últimas coordinaciones para la acción es a tomar a este feriado y en el trabajo de tránsito en lo que tiene que ver con la circulación los viajes los vehículos y demás qué es lo que está previsto realizarse durante estos cuatro días bueno inicialmente importante que tengan conocimiento hemos levantado perfiles de riesgo de las operadoras intra e interprovinciales es que hemos analizado el comportamiento de los buses de las diferentes operadoras es decir si tienen excesos de velocidad en mejoras en la calidad de servicio y entre estos hemos socializado con las operadoras que hemos visto que tienen estos perfiles altos de riesgo que tipo de riesgos han logrado determinar con esos análisis que han hecho específicamente excesos de velocidad ya es el problema más común aquí en el país exactamente lo que nosotros queremos hacer es la parte preventiva queremos prevenir los siniestros y con eso coordinamos con las mismas operadoras para tener estos estos planes preventivos y estos nuevos modelos de gestión en la operación que van a hacer para tratar de frenar o de evitar este tipo de problemas que se presentan bueno nosotros tenemos todos los buses que tenemos nosotros de inter e interprovinciales tienen los kits de seguridad nosotros tenemos activadas nuestras salas de monitoreo de transporte seguro en las que podemos monitorear a tiempo real si es que tenemos excesos de velocidad o no que comprende perdón estos kits de seguridad que están en cada unidad bueno tienen cámaras se incluye un tema de seguridad ciudadana estamos conectados con la ley q 911 pero también tenemos cámaras que apuntan hacia las vías y estamos monitoreando todo el tiempo por gps por donde se está moviendo lo interesante es que actualmente tenemos un aplicativo que se llama an tts se puede bajar cualquier persona lo tenemos para ios y android y uno solo digita la placa del vehículo y puede ver en tiempo real el circuito la ruta y los ciudadanos pueden presentar sus quejas y es que hay excesos de velocidad muy importante esto y muy importante que también la ciudadanía pueda involucrarse y participar activamente en el tema de la seguridad solamente descargando está este aplicativo celular correcto correcto sí cuál es el nombre a nt ts y a través de ese aplicativo se puede mantener un control de la ruta de la velocidad del bus no correcto y siempre bueno también les invitamos a la ciudadanía que cuando vean tipos de excesos de velocidad específicamente también pueden llamar al eco 91 estamos coordinados para que se puedan tomar las acciones de acuerdo y otro de los trabajos que ustedes están enfocando para este feriado es el control en las 62 terminales terrestres que hay en el país qué tipo de trabajos están cumpliendo ahí correcto tenemos más de 260 brigadistas que vamos a tener en nuestras terminales terrestres ellos van a hacer un control de los buses previo revisar que el conductor tenga su licencia con todo en línea con todo bien la matrícula la revisión técnica vehicular y por ejemplo listado de los pasajeros antes de salir de la terminal que los cinturones de seguridad estén correctos y por supuesto que el kit de seguridad que le comentaba este activo lo interesante es que nuestros brigadistas a todos los buses que se les haga la revisión se les va a pegar este adhesivo en el parabrisas mostrémoslo a esta cámara por favor este del adhesivo de feriado seguro lo hemos venido trabajando desde hace desde el año pasado y lo interesante es que así los ciudadanos pueden identificar los buses que han sido revisados y la idea es que en las carreteras los entes de control también ya puedan reconocer qué buses han sido revisados y que no los paren en las vías este sello y se coloca en un lugar visible y ya se sobreentiende que el bus ha cumplido con todas las exigencias para garantizar un viaje seguro correcto esa ya es un control que se cumple en las terminales y también en las vías con los agentes del orden correcto bueno cuántos buses ustedes estiman van a estar circulando y movilizando ecuatorianos durante este feriado bueno han hecho esa cotabilización tenemos 11 mil 700 buses a nivel nacional 11 mil 700 si eso bueno justamente la semana pasada se lanzó el plan nacional de rutas y frecuencias que lo llamamos el plan interurbano y rural de movilidad y accesibilidad y ahí podemos cuantificar realmente cuántos buses tenemos a nivel nacional algo interesante que hemos hecho también desde hace desde hace tiempo nuestros directores provinciales han coordinado con las administraciones de las terminales terrestres la modalidad técnica para entregar las frecuencias extras normalmente nos manejamos con unos horarios y con unas frecuencias pero sabemos que en este feriado que se mueve tal cantidad de gente se deben incrementar debemos incrementar estas frecuencias para poder cumplir con la demanda de ciudad y han cuantificado también cuántas frecuencias se aumentan bueno eso lo tendremos al final del feriado en la evaluación en la evaluación posferiado exactamente en la evaluación posferiado y siempre también revisamos perfectamente que las quienes damos las frecuencias tengan todo en orden porque siempre precautelamos la seguridad de los ciudadanos bueno también habíamos escuchado durante la rueda de prensa que habrán vías que se declararán unilaterales unidireccionales para poder garantizar el tránsito vehicular en la ida y al regreso luego del feriado ¿será así? correcto bueno eso se está trabajando con policía nacional una propuesta de esto es en la LOAC Santo Domingo eso ya se irá bilivizando según el tránsito como se vaya desarrollando en el día pero lo interesante es que por ejemplo en la E35 en el peaje de Machachi hemos coordinado con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas hemos coordinado con Panavial y con la Policía Nacional para tener un carril exclusivo en los dos kilómetros previos al peaje de Machachi para que los buses intra e interprovinciales que tengan un TAC puedan pasar fácilmente solamente en la E35 justamente solo en el peaje de Machachi yo creo que es un primer piloto pero nos interesa esto bastante porque el 76% de la ciudadanía se mueve en transporte público entonces ahí vamos a garantizar la movilidad de la ciudadanía en este feriado bueno Carla, que puede usted sugerir a los ecuatorianos que están dispuestos a viajar y recorrer por las vías de nuestro país visitar distintas ciudades y disfrutar de este carnaval que hay que tener en cuenta para poder viajar seguro bueno siempre ver que tengamos todos nuestros documentos en regla que nuestros vehículos estén óptimos con respecto al tema mecánico siempre respetemos las normas de tránsito no nos excedamos en velocidad que no conduzcamos con efectos del alcohol y siempre esto es un tema de corresponsabilidad yo creo que todos queremos pasar un bonito feriado claro que sí y estar con nuestras familias claro y para poder disfrutar de ese feriado también debemos exhortar a la ciudadanía que asuma esa responsabilidad a disfrutar con responsabilidad durante este feriado correcto muy bien, muchas gracias Carla por su tiempo un gusto, un bonito feriado para todos claro que sí y a ustedes éxitos en el trabajo arduo que tienen que cumplir durante este feriado Carla Arellano, subdirectora ejecutiva de la Agencia Nacional de Tránsito ha estado con nosotros para ofrecernos detalles de estos operativos de control y seguridad que se desplegarán a lo largo de todas las vías del país para garantizar seguridad durante este feriado de carnaval que ya se viene en pocos días 7 de la mañana, 29 minutos, nueva pausa regresamos en breve ¡Gracias!